bueno en el día de hoy vengo de parte de el g6 vengo a buscar aquí el book y por qué tengo que entregarle un dinero en efectivo para qué el celebre junto a sus hermanitos pues la navidad y le traigo acá ese dinero en efectivo para que pueda hacer sus tamalitos o que lo utilice para cualquier otra cosa siempre celebrando el nacimiento de nuestro señor jesucristo vamos a ver cómo está hoy el book y sus hermanos cómo estás este tebano leo como salido todo bien bukis buenas tardes cómo estás bien todo bien hemos estado aquí viendo no existe aquí estoy bien y estoy bien contento y mi mamá regresó a mi mamá regresó y por eso estoy contento regresó y regresó y junto con mis otros dos hermanitos y regresó ya aquí estamos viviendo o sea que tu mamá regresó y vive aquí ahora en tu cuarto sí aquí viven todos ahora aquí vivimos todo y como este le dije vamos a ver yo yo lo voy a recibir pero a ver qué dicen nuestras madrinas y vine y lo dejé y lo voy a recibir porque a ver qué dicen las madrinas lo dije yo y que a ver cómo es que a ver qué dicen las madrinas y gracias a dios que vaya que se recordaron de mí y muchas gracias y estoy muy contento porque vino mi mamá y tengo a mis otros dos hermanitos estamos unidos como una familia siempre a una mamá hay que darle otra segunda oportunidad va porque mamá es la mamá de uno no estoy muy contento que le pasó a tu mamá con con la otra pareja entonces lo que pasa todos nosotros andábamos llorando porque no estábamos bien con mi tía estábamos bien con mi tía pero nosotros estábamos llorando siempre estaban tristes por la mamá y mi mamá dijo mejor me voy a ir mi hijo el que sabe con este frijoles con chipilingo a ver qué hay vamos a pasarla dijo ajá y por eso se vive ajá aquí tengo a mi otro hermanito aquí está mi otro hermanito que me llevaron al doctor ¿cómo se llama él? Moisés Moisés va aquí está Moisés y falta Tete va ajá 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 y cómo estaba Moisés ajá está bien no? sí está bien ajá ajá tomo leche ajá tomo leche tomo leche ajá 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 y el otro hermanito donde está? el hermanito Tete ajá 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 se puede decir que mi papá va este vive aquí pero o sea se puede decir que él no se está ajá ajá se puede decir que él vive con mi abuelita ajá solo viene en ham pero gasto solo gasto para los nenes a veces los viene a visitar aquí se queda a veces ajá ajá a veces se queda aquí ajá 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 Pues cuando ella, cuando mi mamá se fue, yo me levantaba con mi abuelita y lo echaba todo el tío a mi papá. Y por eso... Pero entonces tu mamá, ¿cuántos esposos tiene ahora entonces? Uno. Solo uno. ¿Quién es el papá de los nenes ahora? El papá de los nenes. ¿Y qué pasó con el anterior que se había ido tu mamá? Pues él, como su mamá, se puede decir que su mamá mucho lo peleaba y mi mamá lo dijo porque por nosotros. O sea que la mamá, del muchacho con que se fue tu mamá, se lava mucho al hijo, digamos. Entonces tu mamá decidió dejarlo. Ajá. Y ahora volvió con tu padrastro. Ajá. Y ahorita ya cambió. ¿Ah? Ya cambió, lo da gasto a mi mamá. Ya cambió. No lo da mucho, pero lo da cada semana 500 quizás. Para ellos de por qué. Sí, pues, por los niños. Sí. ¡Jala, vos qué! Eso no me lo sabía, mira, Buki. Buki, ¿qué tal vas en la escuela? Pues, este, ya terminó la escuela ya, pero solo que no hemos ido a traer nuestros certificados. Necesito que me muestres las calificaciones, Buki, porque ya sabes que este canal, pues, se maneja así. Es decir, nosotros ayudamos, pero también necesitamos de que a los niños que nosotros ayudamos, pues, vayan a la escuela. Y que no solo vayan a la escuela, sino que también ganen el grado. ¿Qué ha pasado con esa calificación, Buki? Pues, sí, como me enfermé, como se puede decir, casi medio año, casi no fui, como no fui a trabajar, pues, con mi papá ese día no le había cambiado. Y cuando mi mamá se fue, vine yo me enfermé, me quedé bien enfermo. Como usted vino a ver ese día, se dio cuenta, todo ha decaído. Correcto. Y empecé a salir, empecé a sacar roja la primera, así no saqué roja la segunda, la tercera, así iba porque me enfermé y todo. Pero ahorita todavía no ha visto mi calificación, porque mi profesor dijo que es posible que gane o pierda. O más que voy a ganar, porque has escuchado. ¿Cuándo te entregan esa calificación? Pues, ya lo entregaron a todos, pero menos el mío no lo ha oído a traer. ¿Cuándo me enseñas esa calificación? ¿Cuándo viene otra vez? Necesito ver eso, Buki. Vale. Porque yo tengo que enterarme de que si realmente ganaste o perdiste el grado. Vale. Eso es fundamental para el canal Rayo de Luz. Con lo que ganó su grado. ¿Con lo que ganó su grado? ¿Con lo que ganó su grado? ¿Qué grado ganó Colocho? El primer, pues, prepa. ¿Prepa? Ah, sí, pues, prepa, sí ganan todos. Colocho ganó prepa, entonces, ¿qué dice qué pasa? A la primera. A la primera, primaria. Colocho, choca la Colocho. Y en el caso de este, tu hermanito ganó o perdió. Es que él iba a salir de escolta, pero se puede decir que como lloraba con mi mamá, se fue a vivir con mi mamá y después perdió su grado. ¿Perdió el grado? ¿El Lio? Sí. Ah, qué triste. Bueno, madrina, en este momento voy a ver las calificaciones de Lio. Alá, todas las perdió, pues, lástima. Madrina, informamos que Lio, lamentablemente, perdió el grado, el primer grado. Quiere decir que voy a volver a repetir Lio, entonces. Perdió el Lio. ¿Qué pasó el Lio con las calificaciones? ¿Por qué perdiste? ¿Qué necesitabas, Lio? Si te hemos ofrecido todo, Lio. ¿Qué ha pasado, Lio? ¿Por qué perdiste el grado? Madrina, informamos entonces que Lio perdió el grado y con muy, pero muy baja calificación. El puntaje más alto es de apenas 43 puntos y es de educación física. Y el puntaje más bajo, segundo idioma, con 19 puntos. Realmente no hay nada que hacer aquí, no se puede también recuperar, simplemente ha perdido el grado Lio. ¿Por qué, Lio? ¿Qué pasó, Lio? ¿Qué necesitabas, Lio, si tenías todo? ¿Sabes? No sabes, Lio. El otro año vas a ganar. El otro año vas a ganar, pero este lo perdiste. Santo Dios Lio. Qué triste. Y aquí estamos con doña Teresa. Doña Teresa, buena tarde. ¿Cómo ha estado, doña Teresa? Bien, aquí. Bien, aquí estoy con mis hijos, verdad. Me había arrepentido todo lo que los había dejado, ¿verdad? Solos. Porque sé que así ellos no tenían el apoyo de una mamá porque una tía no es igual. Porque como ella fue, no le hacen caso a sus tías. Mi hermana me decía, mira, mira, Tere, los nenes no hacen caso, ellos no quieren comer. Y mira, están muy delgaditos, ellos ya no, me dijo, yo no sé qué hacer. Porque ellos no se están en la casa, me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no, 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 yo hago por mí. Doña Teresa, díganos entonces, ¿qué pasó con el nuevo esposo que tenía? Vale, y así pasó, mire, hombre, que mejor, y ya tenía como mis hijos, me dejaban a ver allá, y yo me ponía triste por ellos cuando ellos se venían, y yo me ponía a llorar, y a cambio así, y el hombre fue con el que me fui, él trabajaba, sí trabajaba, pero a veces la mamá le decía, ¿por qué trabajas? Wow. Sí, que vos no tenés hijos con ella, que trabaja ella. Y así mucho lo peleaba, ¿verdad? La mamá, la mamá, y mucho me triplicaba aquí en la aldea, a pesar que yo muchos favores le hice, ¿verdad? Y no, entonces, ¿para qué voy a estar así, verdad? Mejor mi leje, el leje, yo como el buque me había dicho, mamá, ¿por qué no regresar? Y dice, porque no es igual estar con a mi tía, me dice, porque mi tía sale, y a veces la Fernanda no me da que comerme, entonces, en otro lo que queremos es que usted llegue allá, me dice. Correcto. Y porque yo sé que usted también, usted nos cuida más, mucho mejor, me decía él, ¿verdad? Y así, así, lo sé. Y ya cuando él se vino, yo me puse a llorar, porque, ¿qué hice? No, no, entonces, yo me puse a pensar, no, yo no quiero que mis hijos les vaya a pasar algo, no quiero que mis hijos, no, yo me voy a ir. ¿Qué estoy haciendo aquí? decía yo entre mí, ¿verdad? Allá donde yo vivía, no, dije, mejor me voy a ir, tengo mis hijos, yo sé que no tengo ni un hijo con ese hombre que está aquí ahora, y no tengo ni un hijo, me va a ver, la mamá me trata muy mal, entonces, mejor me voy, dije. ¿Quiere decir que su nueva suegra la trataba mal a usted? Ajá. ¿Qué le decía? ¿O qué le hacía? Me decía que era más grande que su hijo, y me trataba como ella quería en la calle, ¿verdad? Con la gente y las personas, pues, como yo venía a veces aquí, y a ellos me contaban, ay, ¿verdad? ¿Qué le hacía todo así? Después ella lo negaba, y tal vez una vecina de ella me contó, ¿verdad? Me dijo que ella me había tratado muy mal, que mis hijos, que si yo quería haber muerto otro, me dijo, entonces, a mí no me gustó eso, entonces yo le dije, bueno, mirale, yo, cada quien con su camino, yo no me preocupo, le dije, no tengo hijos con vos, me puedo ir, puedo trabajar y mantener a mis hijos. Llamé al Wilson, le dije, mira, papá, le dije, yo me voy a ir. Wilson es el Bucky. Ajá. Yo le dije al Bucky, mira, papá, yo me voy a ir, le dije, si me vas a recoger en la casa, o si no, ahí voy a vivir con tu tía Marcela. No, mamá, me dijo, venía a vivir aquí conmigo, me dijo, porque aquí en que sea vamos a comer lo que haya, me dijo. Ah, bueno. Y en eso que el papá fue que le dijo, bueno, que se venga, yo le voy a pasar gasto. Yo, entonces, yo ahorita solo estoy madrugando a echarle tortilla, pero él allá vive con la mamá. Yo solo madrugo a echarle su tortilla, le digo a Bucky, levántese conmigo, papá, porque él, ahí su papá a trabajarle, bueno, se levanta conmigo, ahí me espera en la puerta, me va a usar la tortilla del papá. Pero mientras que él aquí no vive, él allá vive con la mamá. Sí, pero sí me viene a dejar gasto, pongamos ayer, me vino a dejar 400, porque como había fallado un día por irse al Ix, falló un día, entonces solo 400 me vino a dejar, me dio 400 de gasto. Y cada ocho me viene a dejar 400 o 500, así me ha estado viniendo a dejar gasto. El papá de los niños. El papá de los nenes. ¿Te interesa y por qué tomó usted la decisión de irse con su nuevo, nueva pareja y dejar a los, a sus hijos aquí solos prácticamente? Porque tenía muchos problemas, pero como digo yo, verdad, no lo sabía, verdad. ¿Qué problemas, doña Teresa? Tenía muchísimos problemas. ¿Cuáles problemas? Muchos problemas tenía con él. ¿Con el papá de sus hijos? Ajá, muchos problemas. Y viera que él mismo me hizo atormentar, él mismo me hizo que me fuera huyendo con ese hombre, porque yo de ese hombre no era nada, simplemente era una amistad que tenía con la mamá. Pero como él me dijo, bueno, suyendo, me dijo, bueno, le dije yo, va, no sabía, no, no supe qué hacer en ese momento que no habíamos peleado con él. Y él hasta me dejó un moretón en mi brazo. Y así es, cuando ya el otro día amaneció, le dije yo, porque yo me voy ahí, váyase, me dijo él, váyase, me dijo. Y yo me fui, me fui, sin saber que ese hombre iba a llegar allá, porque yo no me iba a juntar con él. Y él la llegó allá, con una de mi hermana que vive en Chicacao. Pues yo me vine, me dijo, yo me vine a ver si me vas a recibir, ¿a vos loco estás? Le dije yo, vea, y no, le digo, yo tengo hijos, le digo, yo voy a regresar, yo solo vine para ver qué hace el Armando. Y de una vez él se quedó allá, váyase. Y así mire, don Luis, pero el Armando cambió mucho, porque ahora ni maltrata, solo viene a hacer gastos, y si trae pollo, trae a veces cosas para los niños o ya no maltrata, después se va solo viene a comer, viene a convivir aquí y después se va para su casa como le digo yo, si quieres que yo regrese pero dame tiempo, le digo porque ahorita no, le dije yo ahorita no, no entonces él me dice entonces ya en estos bebés que le dieron un poco de pista, me dijo cambies y vamos a llevar a los niños al pueblo bueno, le dijo comprar les compró leche lo que nunca había hecho con sus hijos les compró y y así y si ya cambió un poco como ya va la iglesia ya cambió un poco pero ¿Nina Teresa y usted no quedó embarazada de su relación que tuvo ahí con esta nueva pareja? No, ya no soy de hijos ¿Ya no? ¿Ya está operada usted? Sí, ya estoy operada ya estoy operada, ya no soy de hijos ya no mi último anemia es el Moisés Moisés, ahí se operó usted ajá me operaron porque como sufrió anemia cerebral con ese embarazo anemia cerebral ajá y después de dos años que me había operado de la penis quedé embarazada en el anemia y después sufrí una anemia cerebral un ataque de anemia cerebral no pudo tenerlo normal entonces le dijeron que que con otro embarazo me iba a morir entonces me operaron de una vez ajá y así por eso yo no soy de hijos y el papá de sus hijos eh la recibió otra vez aquí prácticamente eh o ya no vive usted con él no, yo no vivo con él él solo viene a dejarme gasto ajá yo solo le hago su tortilla porque como la señora está ciega no mira ajá entonces yo le hago su tortilla y le echo tortilla y y le voy a lavar su ropa ya con la señora y y así pero él no vive aquí él sí no vive aquí ahorita porque como yo le dije si quiere que me dé tiempo va ¿cuánto tiempo? ah pues hasta donde yo vi que de verdad ya cambió definitivamente de verdad entonces ahí me voy a volver a juntarme o sea que hay esperanzas de que usted vuelva a vivir con su con el papá de sus hijos pero si él se comporta así bien pues o si siga de grosero como antes entonces no pero según nos ha indicado usted él se está portando bien e incluso ahora da gasto sí está dando 500 o 400 a la semana prácticamente en poco tiempo él volverá aquí con usted y sus hijos a vivir pues eso no se sabe le digo yo eso sí no se sabe porque como le digo a él va que me dé tiempo no sé cuánto tiempo le digo pero porque tengo que ver cómo está tu cambio todavía amigo yo porque no de repente esto no vas a tratar como vos querás otra vez le digo no lo que es lo que yo le digo a él me interesa y usted cómo se sintió dejar a sus hijos con la tía y usted irse con su nueva relación me sentí muy mal porque los dejé abandonados estaba ya solo llorando cuando supe que mi nene se me iba a morir yo me iba a venir pero en eso que recibí una llamada diciéndome que si yo iba a regresar aquí no me iban a recibir porque porque ya lo habían dicho ya habían dicho las personas ya habían dicho que no me iban a recibir aquí en la casa entonces por eso yo ya no regresé pero yo sí iba a regresar cuando mi nene estaba bien malo yo iba a regresar el buque estaba enfermo ajá yo iba a regresar hasta incluso busqué oraciones allá donde yo estaba hasta incluso la señora yo le dije a ese hombre le dije vaya a vivirse con su mamá yo no quiero nada yo no quiero problemas le digo porque yo me voy a ir a mi casa una vez llegó la señora a insultarme en un portón me trató como ella quiso me trató muy mal y yo le dije a su hijo que si fuera que si viniera con ella va porque para qué iba a seguir yo así le digo yo puedo venirme con mis hijos yo tengo mis hijos que a cuidar y así y así tanta desesperación yo ya día y noche yo lloraba y la señora donde yo trabajaba porque yo allá trabajaba yo allá trabajaba en que sea no era mucho que le daba a mis hijos que les mandaba pero si les mandaba tan siquiera algo verdad tan siquiera unos 50 que sale le mandaba yo algo que es aquí para que se comprara algo le mandaba cosas a los niños así porque yo soy yo soy la que trabajaba allá donde yo vivía yo trabajaba para mantener mi hogar no y para ese caso y para que mis hijos están aquí solos no mejor decidí de venirme porque pensé muy bien lo que estaba haciendo no era lo correcto porque quizás algún día mis hijos van a crecer y no tienen amor de una madre no van a tener el calor de una madre a quien apoyarlos no eso como digo yo me di cuenta ya demasiado tarde pero como dicen las personas no es tan tarde para arrepentirse por lo que usted hizo y bendito sea Dios que usted pensó por sus hijos me dice porque los hijos son más sagrados es lo más lindo que uno tiene me dicen ellos y eso es cierto los hijos son más lindos que uno tiene porque ellos necesitan amor necesitan apoyo porque al menos Wilson David él fue el año pasado él no me no me perdió a cambio este año con mi equipa perdió que va a pasar doña Teresa porque según las calificaciones creo que todos los niños hijos suyos perdieron eh sí todo todo perdieron eso les digo yo por mi culpa ustedes perdieron no mamita no te culpes me dice Wilson déjalo me dijo yo sé que el enemigo a veces le turba la mente a uno pero déjalo no te culpes primeramente Dios el otro año nosotros le echamos ganas con todos los vidrios con todos los enemigos le vamos a echar ganas mamá y vas a ver que vamos a ganar el otro año que viene él no se sabe si gano porque no me han llamado para ir a traer las calificaciones todavía en la escuela todavía hay incertidumbre si el buki ganó o perdió ajá doña Teresa pero usted sabe de que nuestro canal eh apoya a los niños así como el caso del buki pero también exigimos de que ellos vayan a la escuela y no solo vayan sino que también ganen el grado y qué va a pasar si el buki pierde por culpa pues de que usted tomó sus maletas se fue a vivir con otro señor y ahora regresa pero el daño ya está hecho y si pierden todos qué va a pasar ahí se me ha dado que me dejan de llegar doña Teresa entonces usted con quién está ahora digamos está con el papá de los niños o está con su relación que salió allí digamos con donde trabajaba usted no pues aquí estoy con ya no no vivo con ninguno estoy sola estoy sola con mis hijos ajá estoy sola con mis hijos solo recibo gastos solo me vienen a dar gastos y he hecho la tortilla de él pero como no mira la mamá yo lo hago lo estoy haciendo va por no salir a trabajar yo lo estoy haciendo porque como él me viene a dar gastos a los niños ah pero yo no vivo con él pero sin embargo sus palabras dicen que según cómo se porta él pues usted va a volver a vivir a él va a volver a vivir con él como digo si él se va a comportar bien pero la señora me dijo que me fuera a vivir para allá pero yo le digo que sabe él no pienso todavía que él ha causado mucho daño y con la pareja que usted vivía definitivamente lo dejó o hay todavía esperanzas que vuelva con él no ya no ya no porque como él es un poquito menor que yo ajá y yo soy un poco más grande ¿cuántos años menor que usted? como ocho años le lleva ocho años le lleva a usted ocho años sin embargo él se enamoró de usted incluso han dicho que anda por allí bebiendo día y noche y ya no para de beber por culpa del amor que siente por usted no él de un principio tomaba ah de un principio sí al menos cuando estaba conmigo él no tomaba ajá yo le decía si te vas a tomar ay mira que haces él decía yo porque te vas a con tu mamá no me gustan borrachos en mi casa le decía entonces él no tomaba pero de que regresó trae con la mamá sigue tomando pero él de un principio tomaba sí porque me han comentado de que lo han visto a él tomando pues y comenta él pues que llora por culpa de que ya no está usted con él no no porque como él él más que todo que la mamá pues lo peleaba mucho y él no tomaba conmigo él tomaba de un principio cuando vivía con la mamá pero después que él que fue conmigo él no tomaba ahora que volvió como la mamá no le dice nada entonces pero no es por mí él de un principio tomaba ah bueno ajá él de un principio tomaba muy bien ajá doña Teresa y ahora usted va a vivir aquí junto al Buki y sus hermanitos sí pero no sé qué opinan ustedes porque como digo yo si ustedes dicen no pues yo puedo llevar mis cosas pasarme a con mi hermana ya tiene sus cosas aquí qué cosas tiene acá esta cama suya sí ok ajá y mi ropa y la ropa ok ajá ¿dónde cocina usted ahora? allá en el allá afuera abajo del agua ah es que estimados amigos estoy bebiendo ahorita y doña Teresa pues cocina por acá ¿dónde es doña Teresa? aquí ¿santo Dios doña Teresa bajo la lluvia y su hermanito del Buki se está mojando ah el hermanito del Buki se está mojando santo Dios pues así es la vida estimados amigos doña Teresa tomó la decisión de irse a vivir con alguien más no duró esa relación y ahora regresó acá qué difícil situación porque por esa desintegración familiar pues el Buki y sus hermanos reprobaron el grado con el Buki todavía hay una duda porque no han entregado calificaciones aunque ya es tiempo pero en alto porcentaje puede hacerle que el Buki pierda el grado aquí es donde doña Teresa pues ahora vuelve a cocinar y nunca imaginé que cuando estuviera aquí grabando con el Buki empezara a llover fuerte y eso que ya estamos en verano Buki en tu caso vas a celebrar navidad bueno nosotros no porque después si no tenemos piso para los tamales y no y no vamos a estrenar ropa no van a estrenar ropa no no hay dinero no no hay dinero qué van a hacer entonces nada va a pasar un día normal ah bueno Buki pues por lo menos para los los tamales el grupo denominado G6 de parte de ellos te voy a hacer entrega de 500 quetzales lo voy a hacer en efectivo en este momento para sus tamales oíste va 100 200 300 400 y 500 de parte del G6 para tus tamales y también necesito que me mostres la tarjeta de calificación bueno muchas gracias como dijo usted muchas gracias a los JT grupo G6 grupo G6 G6 muchas gracias que Dios lo bendiga yo no lo tengo como acabarle pero Dios que los cuide va y que lo cuida usted también gracias por recordarse de mi para la Navidad muchas gracias y al canal Rayo de Luz muchas gracias también y a mi madrina muchas gracias por y todos los que apoyaron a mi casa que hicieron a mi cuarto yo lo agradezco y muchas gracias a todos muy bien Buki y la otra semana le voy a probar a mostrar mi mi tarjeta ah bueno muy bien Buki vamos a quedar a la espera entonces ok entonces ahí dejamos el Buki le entregamos ahí entonces 500 que te sales como un regalo o para hacer los tamales también para él y sus hermanitos de parte del G6 muchas gracias G6 voy a llamar al profesor como decía San José para pedirle las calificaciones del nene entonces a la otra semana yo le voy a enseñar no lo miro por acá entonces yo le voy a avisar usted se va a quedar viviendo aquí con el Buki ya si él dice que si pero no se que opinan ustedes las madrinas no se que opinan de de lo que Buki ha hecho si ellos dicen que no pues yo me puedo retirar va a poder irme a ir a mi hermana muy bien pero si ellos dicen que están de acuerdo que me quedo aquí con Wilson pues entonces yo quedo con Wilson ok muy bien doña Teresa bueno pues cuídense y nos vemos en la próxima gracias adiós gracias 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 por ver el video.